¡Por una juventud fuerte, responsable y alegre! Es el lema del IPJA, del Instituto Francisco Javier Alegre. Fundado en 1978, hoy continúa con su misión de brindar a los jóvenes una educación integral y de calidad, con base en valores científicos, culturales y humanistas. Apoyar a la familia en la tarea de educar a sus hijos es uno de nuestros propósitos. Construir juntos una mejor sociedad. El IPJA ofrece los estudios de secundaria y bachillerato. Para lograr sus fines educativos, cuenta con maestros capacitados y comprometidos con la educación, procurando una atención personalizada en un ambiente de respeto y compañerismo. Los estudiantes del IPJA se enfocan en los aprendizajes esperados de sus programas de estudio, integrados por conocimientos, habilidades y actitudes. Para fortalecer los rasgos de perfil de egreso, como la competencia comunicativa, el pensamiento matemático, la comprensión del mundo natural y social, la apreciación y expresión artística, el cuidado del medio ambiente y la salud, el IPJA promueve actividades como la Feria de Humanidades, donde sus estudiantes tienen un acercamiento a las ciencias humanísticas de una manera vivencial y lúdica. Se organizan las Jornadas de las Ciencias, con sus concursos de conocimientos, conferencias y presentación de proyectos. Y se realiza la celebración de las tradiciones mexicanas, que nos permiten conocer y valorar más nuestras raíces y riqueza cultural. De igual manera, el Instituto promueve la participación de los estudiantes en el Festival Navideño, con villancicos y pastorelas, en concursos culturales como pintura, teatro, expresión literaria, en olimpiadas del conocimiento y en torneos deportivos, en especial el vólibol. Actualmente, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Instituto Francisco Javier Alegre continúa trabajando en la sana distancia a través de la plataforma IPJA Aprende. Gracias al trabajo colaborativo que realizan el equipo docente, el equipo administrativo y los padres de familia, y al esfuerzo de los jóvenes estudiantes que ponen en práctica sus habilidades digitales y herramientas de aprendizaje. Pero sobre todo, gracias a su gran entusiasmo por seguir aprendiendo cada día. ¿Quieres estudiar en el IPJA? Escríbenos a contacto arroba IPJA.edu.mx ¡Te estamos esperando!